De hasta un 14% podría ser el incremento en los costos de los medicamentos en general en el primer trimestre del año. Esto derivado del incremento del costo del dólar y debido a que la mayoría de los medicamentos se compran a precio dólar, detalló Mauricio Delfín Domínguez, empresario farmacéutico de la zona centro. Si hay incrementos, esto mucho se debe a la paridad del peso dólar, la mayoría de las sales son importadas, yo creo que la gran mayoría. Entonces eso sí ha afectado los precios. En general nosotros medimos trimestralmente, pero en este trimestre vamos para arriba del 12-14%. Quien detalló que a mes y medio de haber iniciado el año ya las sales medicinales han registrado un incremento en sus costos de por lo menos el 8%, considerando que este es el incremento más elevado de los últimos años y se detendrá posiblemente hasta el mes de marzo, ya que se tenga una estabilidad en el precio del dólar. Con imágenes de Andrés Ramírez, desde la zona centro, más noticias, Roberto Telles.